Un año más, el séptimo año de entrega de becas, salió muy bien. Estábamos muy contentos porque, bueno, fueron nuestros primeros egresados, que fueron los becados 2013. También asistieron al evento conjuntamente con todos los becados del año 2014 hasta el 2019. Así que, bueno, muy contentos. Una ceremonia que hicimos en el Centro Cultural de Pilar, que siempre nos presta sus instalaciones. Aprovecho a agradecerles que todos los años nos prestan las instalaciones para hacer el evento. Y, bueno, fue un año en donde se concurrieron todos los becados con algunas inasistencias entendibles por trabajo de los padres y demás. Pero, este, muy lindo. Con la entrega de mochilas, con la entrega de los certificados y demás. Una de las actividades más importantes por ahí que tiene Creciendo Pilar y que desde hace tiempo están colaborando con estos chicos, ¿no? Sí, sí, es uno de los programas más importantes que tiene la Fundación, conjuntamente con otros programas. Pero, sí, es algo que nos lleva a trabajo durante todo el año, porque no solamente la entrega de becas, sino el seguimiento de cada uno de los becados, de cómo van en el colegio, cómo van con las notas, si van cumpliendo con los requisitos que tiene el programa, que es el buen comportamiento y un buen promedio. Y, bueno, todo eso es un árbol de trabajo que no se ve, sino que se ve reflejado a fin de año a la hora de renovar las becas y entregar para los nuevos becarios, ¿no? Este seguimiento por ahí es importante, ¿no? Sí, sí, es un trabajo que nos cuesta el tiempo, pero lo hacemos con muchas ganas, con la intención de ayudar a aquel alumno que tiene la necesidad de esta ayuda que nosotros hacemos desde la Fundación y que se lo merece, ¿no? Porque nosotros lo que elegimos es al alumno que se esfuerza y, bueno, esa recompensa es la beca. Entonces, también nosotros, desde nuestro lugar, el esfuerzo también tiene su recompensa, que es la felicidad del alumno al recibir sus útiles todos los años. Es un año difícil para todos, pero siempre con la colaboración de la comunidad de Pilar siempre seguimos con los programas, de alguna manera siempre los mantenemos, gracias a Dios tenemos gente que siempre está, los miembros de la Comisión de la Fundación que siempre prestan su tiempo y su ayuda para cada uno de los programas. Así que los programas, gracias a Dios, se mantienen, con mucho esfuerzo, pero se mantienen. Y, bueno, esto es así. Por eso está bueno que la gente conozca la Fundación, sepan, se acerquen, que entreguen su granito de arena, que para nosotros es importante porque es ayudar al que más necesita de la ciudad de Pilar.